Está bueno, primero yo soy hermana Mónica, de profesión, pero mi nombre de bachismo es María Veda Mejia Trejo. Nació el 27 de mayo de 1969 en un sitio llamado Soledad de Zaragoza, municipio de Jiritas, San Luis Potosí, México. Soy la hija de Sabino Mejia, de Adela Trejo. Hoy somos ocho hermanos. Cuando era criança, tenía dos años, cuando mataron mi padre, cerca de casa, mi madre quedó grávida. Ahí tomó cuenta de nosotros desde pequeños. Fuimos cinco hijos de mi padre, ahí mi madre después tenía otros tres de otro hombre, fuimos ocho hermanos. Ahí ella comenzó a tomar cuenta de nosotros, trabajando mucho para nos criar y todo. Cuando tenía siete años, comencé a estudiar en la primaria, y mi pensamiento era así, estudiar, trabajar, casar. Pero un día yo pregunté a mi hermana más vela, ¿será que toda mujer tiene que se casar? Ella dijo, no, hay unas mujeres que no casan, se consagran a Dios. Y yo dije, ¿dónde vivían ellas? Ahí ella dijo que moraba en una casa que se llamaba convento. Y yo quedé así, continué, estudiando, y cuando tenía 12 años, fue una religiosa a mi sitio, a dar catequese. Y después de la catequese, ella preguntó, ¿alguna de ustedes gustaría se consagrar a Dios? Y yo dije, yo quiero me consagrar a Dios. Ahí ella anotó mi nombre, pero ya nunca más vi ella. Y llegué a casa muy feliz, hablando para mi mamá, Má, yo voy a ser madre, porque allá el pueblo llama madre a toda freira. Y dice mi mamá, ah, del jeito que usted va a ser madre de sus hijos. Y ahí continué, no dije nada. Continué así estudando, y en junio de 1982, terminé la primaria. Y iba a continuar estudando en la secundaria federal, en la próxima ciudad, así más cerca de Lidla. Y hice examen, mi mamá arrumó una casa donde yo iba a ficar y todo. Y eso era ahí como a mediados de agosto y a finales de agosto. Ya tenía que ir para donde iba a morar, para estudar. Comenzaban las aulas en septiembre. Por enquanto, mi mamá fue, el 28 de agosto, fue madrita de una menina de primera ecaricia, a la paróquia. Só que, perto de la paróquia, está el mosteiro de las monjas, de nuestras hermanas. Ahí, cuando llegó a casa, ella dijo, Mi hija, yo conocí unas monjas que están ahí, morando, en la iglesia. Ayudei ellas a trabajar en el quintal. Y ellas me preguntaron si tenía alguna hija que gustaría ser monja. Y dice ella, yo dije que tenía usted, pero usted ya estaba pronta para estudar. Y ahí dije, no mamá, pero yo puedo. Ainda no comienzan las aulas, ¿yo puedo ir para allá? Ahí, yo comencé a ficar en pie de ella, que me llevasse. Porque ella se estaba aproximando para ir a Jirita, para estudar. Ahí, ella se deitó de tarde, y yo fiquei perto de ella, perturbando que me tenía que llevar luego, porque las aulas iban a comenzar. Ahí, ella dijo, pues está bueno. El otro día, día 29, cedo, ella dijo, prepara sus cosas y vamos. Pero si la madre no acepta, de ahí vamos para la Jirita, para usted estudar. Y yo dije, está bueno. Ahí preparé las cosas, que eran pocas cosas. Y de tarde, unas 4 y media de tarde, salí, mi mamá, mi hermano que sigue de mí, mi mamá y yo. Ahí, por el camino, ella iba dando muchos consejos. Que se fosse obediente, que si no era para ficar allí, que si era para ir a estudar, y si ellas me admitían para hospedarme allí, que iba a ir y voltar, que no fosse más de ejemplo. Muitos, muchos consejos. Y de repente, yo me cansaba de escutar a pobre de mi mamá y me adiantaba para no escutar. Ahí llegamos, lá en un mosteiro. Ahí ella conversó con la madre y otra irmá, Sor Nieves, que aún está allá en casa. Ahí falou que yo quería, si me admitían, yo quería ficar ahí con las monjas, con ellos. Y la madre Carmelita falou que sí, que la aceitaba. Ahí mi mamá empezó a hablar como era, que a veces me sangaba, que a veces era desobediente, más que también gostaba de rezar. Y la madre dijo que no se preocupara, si iban a ayudarme en esas cosas. Y mi mamá dijo, pues, usted queda aquí dos días, y en setembro, a principios, yo vine para ver si usted decide, fija o va a ir para estudar, porque ya estaba todo pronto, tenía hecho examen, tenía pasado, tenía casa para ficar allí, todo. Entonces, yo quedé dos días, y cuando ella llegó allá, bien cedo, para ver que había decidido, ahí yo dije, no mamá, yo gusté, yo no conocía nada, así de vida contemplativa, ni nada, pero yo gusté, el jeito de ellas, la vida que llevaban, acordábamos cedo, poníamos santísimo, y yo vi así que, me sentí bien esos dos días, y ahí yo dije para mi mamá, mamá, pues, yo me siento bien, yo creo que yo quedé, y dice, pero mi hija, ¿ahí no vas a estudar? Y yo le dije para él, yo creo que yo voy a estudar algo, y ahí ya quedé, y ya me sentí en el vestido de postulante, ya tenía 13 años, ahí comencé postulantado, noviciado, y hice los votos temporales, bueno, cuando era novicia, ahí a tentación llegó con mi mamá, que quería que saísse, porque ella escuchaba mucha cosa ruim, de los mosteiros, ahí empezó a hablar así muchas cosas, y yo dije, mamá, si fuese de ese jeito, yo misma salía corriendo, no iba a esperar que la señora me preguntase, o me dijese, si yo no estuve feliz, yo salía y iba para casa, y ahí hasta brigue un poquito con ella, ella me dejó, yo tenía 15 años, y comenzó el noviciado, ahí fui así, hasta, no, vida diaria del mosteiro, oración, trabajo, estudo, todo, y vida comunitaria, llegó la profesión temporal, profesión solene, y recién profesión solene, y las hermanas de España, pedían ayuda para los mosteiros que están, así, aún están partos de pessoal, ahí me ofreci para ir ayudar, y estuve tres años en Betanzos, fuimos tres, dos hermanas aún están ahí, pero a los tres años yo volteé, el tiempo que estuve ahí fue que aprendí un poco, el teclado, el piano, lo que más me gustaba era el piano, pero ahí volteé, cuando, en 1997, para el México, y cuando, ya estaba en México, de vuelta, y todo normal, ahí apareció la fundación del Brasil, ahí me ofreci voluntaria, y hasta ahora, gracias a Dios estoy aquí, llevamos aquí 14 años, ahí fue otro, otro sí, a Dios, porque, sabía que tenía que dejar la familia, ya no, porque tenía el costumbre de todo el aniversario, toda la solenidad, y estaba la mi mamá, y todo el mundo, mis hermanos, cuñados, sobrinos, todo el mundo, y yo pensaba así, en eso, que tenía que ser un desprendimiento, así, total, y sin conocer el país, nada, la lengua, y cuando hablé para mi mamá, dice, mi hija, pues, yo sinto mucho, pero si esa es la voluntad de Dios, te hace su voluntad, y ya sucedió la fundación, y ahora continúo aquí, me siento muy feliz, realizada, ha habido durante el camino, dificultades, cosas, pero que hacen parte de la vida, pero creo que lo principal, es no perder de vista, su ideal, su foco, su, el esencial, que no sabía de oración, es como, a veces yo falo para las meninas, es como una fuente de la que, usted tiene que beber todo el día, para poder, continuar en la frente, en medio de las luchas, esas cosas que suceden, pero es muy, así, mi modo de ver, es muy realizante, una vida muy bonita, y yo gustaría que muchas otras personas, vivieran, sean felices, como yo me siento. ¿De carisma, Agostiano Recoleto, o que más gusta? De nuestro carisma, como monjas, pues es que me gusta, me gusta mucho, sobre todo así, la vida comunitaria, la vida de oración, esa doación así, en medio de los hermanos, yo siempre digo, que yo no nací para vivir sozinha, no, yo, mismo así, cuando tenemos oportunidad, de ir con la familia, yo me siento muy bien, muy feliz, ver a mi mamá, mis hermanos y todo, pero cuando ya pasa un poco de eso, ya siento mucha vontade, de volver a mi mosteiro, es donde ya, ya me siento, un día, que fui, ahora en 2015, que fui con la madre para México, yo me sentí así, de repente, extraña, porque mi mamá, mi mamá dice, dice, Mónica, yo creo que, que tú no tienes vocación, tú te acostumaste, a ficar en un mosteiro, ay, yo fije así, ¿por qué? Y yo falei, no, mas yo, si no fuese mi mamá, yo no sería feliz, y yo me siento muy feliz, realizada, de decir, como tú, que estás casada, y tienes problemas, sofrimentos, y todo, pero estás bien, dije, yo así, me siento, yo no siento que sea por costumbre, porque si uno viviese solo, pero como dice, no, llega un día en que no da, ver todo el día, los mismos hermanos, los mismos trabajos, los mismos horarios, no puedo caer en la rutina, si no fuese su vocación, y yo le dije a ella, no, no, pero yo me siento muy feliz, y el primer sinal, es si la comunidad me acepta, yo siempre fui bien acepta, y yo le dije a ella, y así, yo, me gusta mucho, de mi carisma, yo creo que, si volviese a nacer, y Dios me llamase de nuevo, yo sería de nuevo, monja agostiniana recoleta, y siento muy feliz de mi carisma. Como formadora, ya son muchos años, formando, candidatas a vivir en un mosteiro, candidatas que, casi no conocían la vida contemplativa, porque aquí, no existen, entonces, como ellas reagem, al ver como es verdaderamente, la vida contemplativa, y que, que es más difícil para ellas, y que es más difícil para ellas, yo veo que el desprendimiento de ellas, de la manera que vivan fuera, ya vivan como ellas quieren, algunas ya trabajaron, ya vivían así, pues así, trabajando, se divertiendo, ayudando a la familia, y ese desprendimiento, es lo que, que es más difícil para ellas, que es más difícil para ellas, que es más difícil para ellas, y que es más difícil para ellas, cuando viene la lembranza, la saudad, la voluntad de... de lo que vivía, yo me decía, es el momento que usted está mostrando a Dios, que le está dando lo que más gusta de esta vida, porque no tenia graza ofrecer alguna cosa que usted no gusta, es lógico que usted va a ofrecer su vida como mujer no tener marido no tener hijos, es una cosa lógica, una mujer normal, pero yo digo así, nosotros y ustedes que quieren ser consagrados tenemos que sacrificar esa cosa buena bonita, que es realizante pero, ante todo si se sintió llamada usted va a sacrificar eso bueno, por algo infinito, algo eterno, algo que no tiene comparação que le va a satisfacer todos esos deseos, va a preencher su corazón, mas de una manera de Dios, espiritual, que entre más usted experimenta, más usted quiere, y eso va esas fuerzas humanas van disminuyendo, enquanto usted se une más a Dios, porque Él suple todos nuestros deseos, nuestros sentimientos, todo Él nos satisfaz de una manera tan pura tan satisfactoria que usted se siente bien y ama esas cosas ama, gusta, las personas que vivem en matrimonio son fiéis, es una vida una vocación muy bonita que usted no despreza que usted valoriza más que usted trascende por su llamado que tiene principalmente ahí ellos van compreendiendo lo que es la doación lo que es ser de Dios en cuerpo y alma porque usted no va a dar solo una parte yo falo para ellos usted entra y no deja fuera la parte humana entra con sus sentimientos con todo lo que se siente con su ser mujer, normal pero todo eso va a dar a Dios por Él mismo y para nuestra felicidad Número y de e y y y y